Telesur presenta Muy buenas tardes, bienvenidos a La Barra Gracias por estar con nosotros y seguir en la programación de Telesur Yo soy Carlos Martínez, buen provecho Jalí están disfrutando su frijol con puerco, que envidia La mayoría de los campechanos acostumbramos, como ya es tradicional Al rico y sabroso frijol con puerco Como debe de ser, con su respectivo tomate Y todo lo que lleva, ¿no? Buen provecho para todos, quédense conmigo Hora y media de información, tenemos mucho, mucho que informarle Invitarlo a que participe de nuestro programa Lo haga suyo, 8161834, el teléfono en el estudio a su disposición Y también, ya sabe, como siempre, ponemos a su plena Para que usted lo utilice, cuando quiera, a la hora que quiera Nuestro número de WhatsApp, a donde nos puede mandar También comentarios, fotos, videos, denuncias Todo lo que usted considere, lo puede mandar ese número Y con mucho gusto lo vamos a estar presentando Para que usted, pues, vea sus denuncias Y también lo turnaremos al área respectiva De la autoridad competente Así que esté en contacto con nosotros Manténgase en línea también Por medio de nuestras redes sociales Ya sabe, puede ver el programa Por medio de la página de Telesur www.telesur.com.mx A su disposición Y también la página de La Barra Donde usted puede ver el programa en vivo www.lavarra.tv Con sus respectivas repeticiones Y el adelanto de la información Que vamos generando durante el día También nuestro Face Está a su disposición Ahí está, noticias en La Barra El Twitter también Para que usted se comunique con nosotros Y el canal de YouTube Por donde puede ver también nuestros programas Para que no diga que no puede comunicarse con nosotros Ahí está, todas estas posibilidades Por medio de las redes sociales El número de WhatsApp El Face Que es una de las plataformas Que más utiliza la ciudadanía Para sus denuncias Sus quejas Sus comentarios Para socializar Y en este caso Para mantenernos informados Bueno Pues acomodes ahí en el En la sala O en el comedor Donde esté Desde los 10 municipios Donde nos sigue Porque tenemos muchísima información Concluyó la semana pasada El viernes Para ser exactos Con este agarrón Entre los panistas Que cada vez Se dan más duro Con todo Se acusan de todo Se mientan Hasta su 10 de mayo De todo El viernes Concluyó De esta manera Por la tarde A eso de las 7 de la noche Un evento Encabezado Por el panista Eberto Bronco Que fue parte De la administración municipal De Carlos Ernesto Rosado Ruelas Este evento Donde estuvo acompañado De todas estas personas Que dijeron ser Militantes Del partido Acción Nacional Y que renunciaron Debido a la serie De imposiciones En las candidaturas Y bueno Esta antidemocracia Que ellos han denunciado Ahí al interior De las filas Del partido Acción Nacional Y Beto Bronco Junto con esos 160 panistas Renunciaron Lo hicieron público Se fueron del partido Y esta situación Pues obviamente Agudizó aún más La división Que se viene dando En este partido Luego de que El consejo Político De esta institución Decidió expulsar A Carlos Ernesto Rosado Ruelas Situación que todavía Está en veremos La renuncia De la exalcaldesa Suplente Beatriz Selen Ferrer La renuncia También De otro panista Como fue Rafael Lezama Y bueno A eso se le sumó También Esta renuncia A estos 160 Panistas Encabezados Por Everto Bronco Y el sábado El sábado También Hubo Hubo conferencia De prensa En el partido Acción Nacional Donde Donde la presidenta De este partido Yolanda Valladares Se defendió Se defendió Y dice Que esta situación De la renuncia Pues nada que ver No son Ni panistas Esto fue lo que dijo Yolanda Valladares El día de hoy Perdón El sábado El sábado Por la mañana Precisamente Cuando respondió A esta presunta Renuncia De panistas Everto Bronco Cámara Desempleado Ex priista Expanista Que nunca solicitó Inscripción Alguna Para contender Alguna Candidatura Y hoy Se encuentra Supuestamente Inscrito O militando En el partido Encuentro Social Protagonizó El anuncio De una Supuesta Renuncia Colectiva De panistas Y publica Alrededor De 160 Nombres Sin firma Nombres Que fueron Extraídos De un padrón De miembros Activos Del pan Que es público En internet El argumento Central Que utilizó Es que no está De acuerdo Con imposiciones De esta Dirigencia A las candidaturas Eso es Falso Totalmente Falso De toda falsedad No puede Haber Imposiciones Cuando aún No se han Aprobado Las candidaturas Locales Y menos aún Cuando nunca Se le negó Registro Alguno Además De que Todas las Convocatorias Son abiertas Y públicas Respecto a la Petición De que renuncie Misma que se iba A plantar Al dirigente Nacional De ese partido Dijo que Lo tendrán Que documentar Y sustentar No hubieran Que documentar Algún delito Grave Cometido En contra De mi partido Pero pues No No lo tienen O sea Las acusaciones Son verdaderamente Ridículas Por supuesto O sea Definitivamente O sea Tenemos información Que le dieron Un millón de pesos A Beto Brón ¿Por quién? Eso sí No sé Pero eso Eso A mí me lo contó Una persona A la que Se lo dijo Dirigenta ¿Un millón de pesos ¿Cómo para qué? ¿Para qué? Para ir a buscar A los panistas Y pedirles Que se renuncien Entonces Estamos ofreciendo Empleos Estamos ofreciendo Dinero Para las renuncias De esta acusación Que hace Precisamente Yolanda Valladares Ni Beto Brón Ni los directamente Aludidos Han respondido O han dicho Esta boca es mía Han guardado Total hermetismo Al igual de que Se ha manejado La presunta Participación Del exalcalde Carlos Ernesto Rosado Ruelas En otro partido Político Donde precisamente Está militando Ya Beto Brón Nada de esto Ha sido confirmado Mientras esta situación Se aclara Obviamente Ya la campaña Arrancó el sábado Y Mientras son peras O son manzanas O son panes La división Y el daño A la imagen Del partido De acción nacional Se la siguen haciendo Sus mismos militantes Aquellos que Ocuparon un cargo O que no lo ocuparon O que buscaban un cargo Y porque no les dieron espacio O no se pusieron de acuerdo O no negociaron Esos espacios Pues simple y sencillamente Hoy están exhibiendo Cómo se manejan las cosas Al interior del partido Acción nacional Lo que criticaron del PRI Lo están haciendo Peor en acción nacional Y eso lo podemos ver Con esta serie de escándalos Que no paró ahí No paró ahí El domingo Precisamente ayer Se da a conocer Por la tarde Un video Después de que concluye El proceso interno Para elegir al candidato A la presidencia municipal De Ciudad del Carmen Y de Jopelchen Se da a conocer Un video audio Donde precisamente El candidato perdedor Facundo Aguilar Es amenazado Precisamente Por Nelly Márquez La candidata A diputada plurinominal Que es Gente muy cercana Yolanda Valladares Esta es parte Bueno, este es el video Con el audio Escucha usted Lo que se dijeron Mientras hablaban Por teléfono ¿Cómo estás, Nelly? ¿Ah? ¿Cómo estás? Bien, bien Nada más quería yo Platicar contigo Porque me estás diciendo ¿Qué andas diciendo? Que estamos quebrando Al partido Con un outsourcing Que mi hermano Es el dueño Del outsourcing ¿Y sabes qué? Vas bien pendejo Si tú crees Que yo voy a ser Una ratera Eso es algo Que el partido Autorizó Por los nuevos cambios De impuestos No seas maricón Y culero Sí, te estoy escuchando Eh, porque si estás Así le voy a decir A mi hermano Que vaya y te parta La madre Ok, ok ¿Qué? Ok, está bien Bueno Sí, está bien Que venga Que venga Huevo Y al que siente Cuidado A su papá Vamos con Autorizó Te pendejo ¿Ah, sí? No cobro nada ¿Por qué? No estoy metiendo grillas Si quieres ser candidato Ve, inscríbete Y gana la interna No hay ni voto No hay ni voto No hay ni que nada En todo el país Con la instrucción Del partido Por los impuestos Sí Está bueno, gracias Que les gustan las viejas Sí Buena 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 Hay que hacer No hay ni que hacer A Elmo Lo están destruyendo Lo están quitando Toda esa gente Está lleno por ellos Señores Estamos aquí porque creemos en la democracia, aunque la democracia se la hayan robado. Estamos aquí porque el PAN es un partido que nació en 1939 para la democracia, pero se nos ha llenado de corruptos, de gente, de parásito, que solamente se meten a las plurinominales. Plurinominales, cualquiera que tenga tres plurinominales, no me lo den por bueno en el PAN. A mí solamente me sirvió para entrar al partido para trabajar una regiduría plurinominal. La segunda le costó, nos costó en todo el Estado. El día de hoy por la mañana, Facundo Aguilar López, mediante su Face, dio a conocer esto. Buenos días, Carmen. La lucha en la democracia no se agota en una elección interna cuestionada y cuestionable. Los carmelitas somos gente que desea ver a todo el municipio en mejores latitudes en todo. No abandonar la lucha a favor de la democracia es un compromiso que asumo con respeto y responsabilidad a todos los que me brindaron la confianza con su voto en libertad. Dejen ustedes la crítica sana que no nos dañe porque ha sido una contienda desigual, amañada y violentada por uno de los contendientes y grabaciones con amenazas que hoy son públicas. Además de las violaciones también en los tiempos de una campaña interna que uno de los dos ha realizado con la población abiertamente y no solo con los activos del Partido Acción Nacional. Esto fue lo que denunció el día de hoy por la mañana Facundo Aguilar en su cuenta de Face. Luego también de que se dio a conocer que la contienda interna del PAN dio como resultado ganador a Pablo Gutiérrez Lázarus. Pablo Gutiérrez resultó ganador en la contienda interna en el Partido Acción Nacional para la presidencia municipal de Carmen. Una diferencia de 101 votos fue el resultado en la contienda interna del Partido Acción Nacional. Pablo, a quien está bien usted en sus imágenes obtuvo 305 votos contra 204 de Facundo Aguilar López. Sin más contratiempos dieron a conocer el resultado hace unos momentos según cuando generaron el comunicado del Partido Acción Nacional. Deberá ratificar a su candidato el próximo domingo. Así que ahí está el resultado de la elección en Ciudad del Carmen que generó precisamente esta llamada y también el que Facundo Aguilar le respondiera a la dirigencia del PAN de esta manera. Y el día de hoy Nelly Márquez no se quedó quieta. Hoy dijo que va a proceder legalmente contra quienes la están difamando. Hace como dos o tres meses, no me acuerdo exactamente. Lo único que te puedo decir que fue antes de que saliera inclusive la convocatoria. Mucho, mucho antes de la convocatoria estuvo por aquí el diputado Facundo amenazando y diciendo algunas cosas ahí a mi persona y con mi hermano. Si bien yo soy una persona pública, aunque ahorita no tengo y en ese momento menos ninguna posición, pues la verdad es que no voy a permitir que nadie venga a amenazarme y dejarlo así. La grabación me parece que está incompleta. Hay sus cortesillos por allá. Y sí, yo le hablé y le dije lo que estaba yo pensando y que no se metiera. Y que mejor se inscribiera cuando se viera la convocatoria, que yo no votaba en Carmen, que fuera limpiamente y ganara. Y que nosotros pues no teníamos nada que ver en ese contexto. Alguien de alguno de los medios y me decía y le dije, sí, es verdad el audio, sí, así es, está incompleto. Y me dice, ¿lo tienes? Entonces, no, yo no soy canalla, así es, soy una canalla porque era una conversación privada de dos personas que tenían una diferencia de ver las cosas, pero que él había ocasionado. Es personal, por supuesto, es personal. ¿Por qué no lo sacó hace tres meses? ¿Por qué no lo esperó hasta perder? Ahí mismo yo se lo digo, ¿no? Pero yo no iba a permitir que me amenazaran, ¿no? De hecho, Roger Castillo, el día de anoche que hablo con él, me dice que el papá dice que me quiere hasta matar, ¿no? Entonces, yo no lo voy a permitir de ninguna forma si soy una figura pública. Y sí se dijeron palabras feas, pero si existen, están. Y no porque soy mujer me van a venir a amenazar, ¿no? Yo sí voy a ir a poner un, este, porque fue además una llamada privada, ¿no? Sí voy a hacer una demanda mañana a las 10 de la mañana contra Facundo y con su papá y que resulte responsable. Hay infiltrados, hay fuerzas de afuera que quieren desestabilizar al partido porque van en la caída. Yo sí lo digo contundente, van a la caída y si no fuera así, no estuviera con tantas cosas del pan. Esto no es de partido, no, yo voy a ir a la cosa personal, esto es personal, no es de partido. El partido no tiene nada que ver en este asunto, absolutamente. Él vino aquí a hablar mal de mi familia y de mi persona y yo por eso le hablé y le dije, no te metas conmigo porque no lo voy a permitir. Bueno, pues resulta que las figuras públicas en el pan dirimen sus diferencias de esa manera, con ese lenguaje, de esa forma hacen política, de esa forma resuelven sus diferencias. Entonces, imagínese usted, porque uno de ellos lo filtró, que otras cosas se harán o se dirán que no sabemos, de las que no nos enteramos los ciudadanos, pero que sí los vemos hablar muy bonito y muy precioso cuando toman el micrófono y están en un mitin de su partido, hablándoles a sus militantes y a su gente. Así dirimen las cosas estos dirigentes. También la presidenta del partido, Yolanda Valladares, habló de este tema, dijo lo siguiente, escuche. Yo creo que es un asunto evidentemente muy personal entre ellos. Habría que preguntarle si fue lo que le ocurrió, pero yo sí veo algo muy personal. Yo no veo dónde está la persona en el partido, o sea, es una algo personal. Yo no conozco el audio, lo que sí les quiero decir es que hay algo ahí en las redes sociales y Nelly Márquez le pregunté, me dijo que esto se originó hace tres meses, derivado de una amenaza de Juan Manuel. Según lo que ella me cuenta son cosas personales entre ellas y ella me dice que el audio es el estado. Pues es un asunto personal, dice Yolanda Valladares, al igual que Nelly Márquez. Pues asuntos personales, imagínese usted, los dirigentes de un partido con problemas personales, resolviéndolo a mentadas de madre y a qué grado van a llegar. Tal vez por eso está la situación dentro de ese partido, ya ha llegado al nivel de casi casi el enfrentamiento a golpes. Entonces, qué lástima, qué lástima porque era el partido que representaba en un momento dado una opción diferente al PRI, de un partido bien organizado, con propuestas, con gente diferente, pero que vemos que vienen del mismo partido, del PRI, algunos, otros que vienen de la sociedad, pero que no han hecho nada por cambiar o por presentarle una verdadera opción política a los campechanos. Se está desmoronando el pan con esto y el candidato a la gubernatura de este partido, quiero decirle que él considera que esto no le afecta en nada. Jorge Rosiñol, en conferencia de prensa el día de hoy, dijo que esto no le va a afectar. ¿Usted qué opina? Vamos a escuchar lo que dice. Es un tema personal entre ellos. La licenciada Nelly Márquez no es directiva hoy del Comité Estatal, pero es un tema personal entre ellos. Yo creo que ya hay algo que gana las pasiones. Ese es un problema de la dirigencia estatal, que lo tendrá que resolver en su momento, del SEM nacional, que lo tendrá que resolver en el momento, pero hay otras cosas que dañan más, como es la corrupción que nos ha dañado a todos los campechanos. Yo no quiero contestar más a este tema. Esperemos que él valore que el Partido de Acción Nacional siempre ha estado junto por él. Bueno, pues esto fue lo que dijo Jorge Rosiñol. Según él, no lo afecta, aunque yo creo que la mayoría de los campechanos vemos con mucha decepción que este partido esté inmerso en un enfrentamiento total por las candidaturas y que inclusive lleguen al tema de plantearlo de manera personal, de dirimirlo de manera personal entre aspirantes a los cargos de elección popular. ¿A qué grado van a llegar en Acción Nacional? ¿Beneficia esto a su candidato o lo afecta? ¿Usted qué opina? ¿Son o representan una verdadera opción de gobierno? Bueno, Jorge Rosiñol habló hoy precisamente de los candidatos de su partido y dijo que no va a permitir que agredan a ni uno de ellos. Esta campaña es de, a usted, sencilla, de respeto, de propuestas, pero no permitiremos tampoco ataques a nuestros candidatos o a un servidor. Lo señalaremos y daremos respuesta a ello. Yo confío en el Instituto Electoral, en que haya la imparcialidad, porque realmente la ciudadanía por eso ha caído en el desánimo, por el tipo de campañas que han habido en muchas ocasiones de derroche, de que pretenden todo comprar a billetazos, eso mismo hace que la ciudadanía diga no voto o anulo mi voto. Nuestro compromiso, nuestra propuesta es de buscar a que acudan a las urnas las ciudadanías y están cansados del mismo estilo de gobierno, que acudan y que participen votando. Ese es el éxito que va a tener el Partido de Acción Nacional en este continente, en la que vamos a ganar la gubernatura por primera vez, y de una forma... Tengo una llamada al estudio, tengo en la línea telefónica precisamente al candidato perdedor en la contienda interna del Partido de Acción Nacional, a la candidatura a la Alcaldía de Ciudad del Carmen, Facundo Aguilar. Buenas tardes, Facundo. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Oye, Facundo, delicada esta situación que se está dando entre usted y Nelly Márquez, ella lo plantea como una cuestión personal, ¿por qué llegaron a ese grado las agresiones, Facundo? Bueno, de parte de ella, yo desconozco en qué sentido, por qué dirigió ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que es parte ya de su actuar diario, ¿no? Yo creo que no soy el único que le ha hablado de esa forma, ¿no? Pero pues es nada más eso, ¿no? Yo realmente con ella, si se dan cuenta, yo no tengo en ningún momento Facundo Aguilar, el diputado Facundo Aguilar, electo del Distrito 12, en ningún momento, y eso me ha ganado también la confianza de los ciudadanos, en ningún momento yo he sido agresivo con ninguna persona, ¿no? ¿Usted le hizo algún comentario a ella, dijo algo sobre ella, sobre su candidatura? ¿Por qué se da esta situación? No, yo creo que se da, porque empezaron a comentar ayer en Tesorería, que igual no quiero que se vuelva más Tesorería de ahí, precisamente de ahí del partido, se comentaba de ese tipo de situación, y bueno, yo nada más en plática, una plática normal, no sé con quiénes, porque eso lo platicaron varias personas, yo dije con la diputada Yolanda Montalvo, comenté esa situación nada más, de que parece que había, que si era correcto que hubiera outsourcing allá en el partido, o algo así, bueno, una plática que en realidad yo ni siquiera estaba seguro de si existe, de si a nombre de quién está, o sea, la verdad eso es algo que no es algo que yo pueda comprobar, es algo que era una plática, de las tantas pláticas que tiene uno con tanta gente, ¿no? Entonces, el resultado fue que luego creo que la diputada Yolanda Montalvo, me imagino, yo no quiero asegurar nada, porque ya ve que está la orden del día, las denuncias y las demandas, ¿no? Ok. Supongo que ella, una suposición que ella lo mejor, y no estoy seguro, lo quiero aclarar, ella le ha de haber comentado a la exdiputada plurinominal federal y exdiputada local plurinominal también, y ahora candidata a diputada federal plurinominal por segunda vez y tercera plurinominal, me imagino que ella le ha de haber comentado y a lo mejor tuvo esa clase de reacción, ¿no? Oye, Facundo, ¿pero qué negocio hay allá entre los hermanos Márquez? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué onda con esa cuestión del outsourcing y todo este rollo? ¿Qué es lo que pasa ahí? Mira, lo que pasa es que yo desconozco, yo desconozco, yo solamente comentaba ahí que si había eso, que si eso era legal, ¿no? Porque un outsourcing, la verdad, no sé en qué momento sí es correcto que esté y en qué momento no. No, la verdad, te vuelvo a repetir, yo no puedo asegurar si existe, si no existe, si quién es el dueño, esas son otras cuestiones. No hay cuestiones tan delicadas a veces que uno no sabe hasta dónde pueden llegar, ¿no? Entonces, igual yo no quiero ser sujeto de denuncia por parte de nadie, porque yo en realidad aquí no tengo nada que hacer. El hecho fue que ayer, ahora sí que eso, yo con tal de no dañar al partido, yo guardé esa situación, porque la agresión, si así le podemos llamar o ese tipo de llamada, ¿no? La agresión fue hacia mi persona. Yo tengo todo el derecho de decir o exhibir algo que existe, ¿no? Porque eso es real. Y yo, con tal de que el partido no se dañara, pues entonces no lo comenté. Pero bueno, el día de ayer, pues ya algunas personas que también lo tienen por ahí, pues ya de plano dijeron que lo iban a hacer, ¿no? Si no lo hacía personalmente, pues lo hacían ellos, ¿no? Aparte, la gente ayer tenía ya un tono agresivo, porque realmente no son claras ni transparentes las elecciones, la contienda interna, ¿no? Para los que les conviene pensarlo así, pues van a decir, para la minoría que votó por la otra opción, pues va a decir que fue limpio, que fue derecho, que yo acepto los resultados, pero igual yo no puedo aceptar en donde ellos se encierran, en el partido, en donde hubo varias cosas más, que igual no me está a decirlo porque necesito tener la prueba fehaciente en las manos para poder hacer señalamientos. Pero bueno, hay cosas que la gente reproduce y la mitad de esas cosas son verdad, ¿no? Muy bien. ¿Tú vas a denunciar? ¿Vas a interponer alguna denuncia? Tengo entendido que, bueno, ahí se hizo mención de mi padre, Miguel Aguilar Salas, ganadero de Sabancuy, presidente municipal también de ahí, bueno, de la Junta de Sabancuy, y una persona honorable y respetable por toda la comunidad. La verdad, creo que él está en ese ánimo. La verdad, yo no sé exactamente, no sé qué vaya a hacer él, él es muy aparte de mí, ¿no? Yo en mi caso, yo ahorita estoy meditando qué cosa hacer, yo le pido, ahorita aprovechando y muchísimas gracias que me das el espacio, le pido a los panistas que votaron que mantengan la calma en todo momento, por eso ayer no hubo ninguna sola agresión, en todo momento mantuvimos la calma, el problema tal vez se hubiera desatado si hubieran dado el resultado adverso, pero bueno, tardaron más de dos horas contando los votos, y eso pues ya también ahí es donde entra, y a oscuras, ¿no? El partido está totalmente cerrado, no tiene tapado ahí el partido, todo el día está cerrado, no se ve nada para adentro, y las contiendas internas se hacían afuera, pero creo que la convocatoria, creo que la hicieron para que fuera ya dentro del partido, solamente un representante de nosotros, y ese representante en un momento dado salió afuera, que la gente se calmara, y creo que al regreso de él ya a lo mejor haya pasado algo ahí, le digo que son puras suposiciones, pero bueno, aprovechando de decirle a la gente que la gente pueda estar calmada en un momento dado, que en los próximos días se podrán dar algunas cosas, en todo momento que la cuestión sea pacífica, que no sea agredir a nadie, que les pido igual que no estén agrediendo, que dejen un poquito el face, por favor que no estén agrediendo a nadie, recuerden que como dicen en el béisbol, esto no acaba hasta que cae el último out, y muchas cosas pueden pasar de aquí a eso, eso sí te puedo decir, que la persona que sea agresiva, yo creo que le puede ir ahí un poquito mal, entonces, ¿por qué? porque de hecho el odio está ya catalogado precisamente en el código penal, como una cuestión que es un delito ya. Ok, oye Facundo, ¿vas a impugnar la elección interna de tu partido? ¿Tu elección? Lo estamos pensando, porque fíjate, también me arriesgo a una expulsión de mi partido, ¿no? ¿Se impugna? Por ser rebelde, yo creo, pero bueno, yo peleo mis derechos, peleo los derechos de los panistas, este, tenemos derecho a tener una elección limpia y transparente, y a que, y a esa cuestión, ¿no? Pero lo estoy pensando, eso sí, déjame analizarlo, sí quiero decirles que me han hecho muchos ofrecimientos, en, de parte de grupos políticos, de todo, pero realmente, hoy, hoy quiero decir, y quiero dar mi palabra, que el diputado Facundo Aguilar López, no se va del pan, no hubiera hecho, tal vez, alguna otra persona, este, pero, yo, soy de principios, como me enseñaron, en la doctrina del pan, este no es un partido político, realmente, así como los demás, este es un partido tradicional, en donde tenemos principios, tenemos valores, y, gracias a Dios, soy nacido aquí en este partido, y, yo creo, que me quiero quedar hasta el último momento, aunque parezca, que tengo las puertas cerradas, yo creo que se van a abrir más adelante. Muy bien, ¿cuándo definirías impugnas, o lo vas a dejar así? ¿Para cuándo? Yo creo que, bueno, entre, eso ya en los próximos días, en los próximos días, lo que pasa que, como te digo, realmente, estoy enfrentando, cosas, este, muy, muy difíciles, ¿no? Estoy enfrentando lo que a veces los ciudadanos no se imaginan, ¿no? Muy bien. Pero tengo el valor de hacerlo. Oye, me fue pronto. Yo te puedo decir, que en los tiempos de la revolución, se enfrentaron a cañonazos, de plomo que mataban. y ahora, en tiempos modernos, este, no nos estamos enfrentando a lo que se enfrentaron nuestros antepasados en, en el, en la independencia, en la revolución mexicana, y bueno, yo creo, yo creo que es momento solamente de hacer las cosas bien, todo lo dejo a manos de Dios, y sinceramente, pues, soy un instrumento de la democracia, y aquí, hasta que Dios diga, voy a llegar. Oye, Facundo, Facundo, se comenta ya, que podría ser el candidato a la presidencia municipal de Ciudad del Carmen, por el partido Encuentro Social, ¿hay algo de cierto de esto? Mira, quiero desmentir totalmente, esa afirmación, pero también quiero agradecer, a los militantes, o no sé cómo, porque pues es un partido nuevo, de Encuentro Social, que me hayan tomado en cuenta, y quiero decirles que conmigo están incluidos todos, de hecho, todos los partidos, yo tengo muchas amistades con toda la gente, porque he sido parejo, nunca me he guiado por, tengo a mis compañeros panistas, por supuesto, a los militantes panistas, que siempre les he dicho que son mis consentidos, pero eso no quiere decir, o sea, como diputado he trabajado, también he atendido gente de diversos partidos, de todos, hasta gente que simpatiza ahorita con Encuentro Social, quiero agradecerles, que me tomen en cuenta, pero sí quiero desmentir, que no soy candidato de Encuentro Social, y que tampoco voy a militar en Encuentro Social, porque milito en el Partido de Acción Nacional. Muy bien, entonces ahí te vas a quedar. Sí, aquí me voy a quedar, aunque parezca que se me cierran las puertas, mira, algún día se tienen que volver a abrir las puertas de Acción Nacional, e incluso si me expulsan, pues yo creo que tengo instancias para defenderme, porque bueno, esa es una constante ahorita en el Partido de Acción Nacional, y pues estas grabaciones, todo lo que yo hablo de Claro, yo creo que lo toman en cuenta, lo pueden utilizar como recurso, pero bueno, ya está a la vista de la gente, quiero decirles que a veces me han dicho que me puede pasar algo, por andar metiéndome con cosas que no debo, pero bueno, te voy a decir algo, uno de los fundadores de Acción Nacional también le pasó algo, y él lo sabía, que le iba a pasar, y eso sí quiero decirles, y dejarles bien claro, a mis amigos de todos los partidos, a los ciudadanos que no tienen partido, a los ciudadanos, ciudadanos ahorita de Partido Ciudadano, a todos, quiero decirles que aquí está su servidor, que voy a trabajar fuertemente por la democracia, en primera instancia, y por servir también, y también quiero anunciarles, que no voy por ningún cargo público, que de hecho soy diputado, y lo voy a hacer hasta el 30 de septiembre, si esta vez no logro seguir sirviéndole a la gente, seguiré siendo diputado, pero además, yo no dependo de un partido, yo no dependo de un cargo público para servir, eso quiero dejarlo bien claro, yo solamente, es una vocación que traigo de servirle a la gente, y puedo estar sirviendo desde otra trinchera, que no va a ser otro partido, por supuesto, eso lo afirmo, doy mi palabra ante los medios, y lo pueden ver, y lo pueden consultar los ciudadanos, yo del Partido Nacional no me voy, porque a veces, o sea, el partido no está mal, en esas palabras se lo digo, el partido no está mal, algunas otras cosas sí están mal, pero el partido no está mal. Muy bien, gracias Facundo. Muchísimas gracias por la oportunidad, esperamos seguirnos comunicando por aquí, un saludo a toda la gente de todo Carmen, de Ciudad del Carmen, de Atata, de la zona de Sabancú, y de la zona de los Ríos Mamantel, y por supuesto a todo el Estado, y esperamos, si no pasa otra cosa, regresar, bueno, estoy en el Congreso, no tengo que regresar, pero ya tenía la idea de servirles de otra trinchera, pero ahí nos veremos en el Congreso de nueva cuenta, ahorita que empieza el periodo de sesiones, muchísimas gracias, buenas tardes. Buenas tardes Facundo, bueno, y lo tiene hasta amenazas, ya ha recibido Facundo Aguilar, por esta situación de denunciar, lo que está pasando al interior del Partido de Acción Nacional, le comentaba, antes de ir con la entrevista de Facundo, que precisamente el candidato a la gubernatura del Estado, Jorge Rosiñol, de una conferencia del día de hoy, habló de este tema que han planteado algunos candidatos, de hacer pública su declaración de bienes, y también de someterse a esa prueba del antidoping, esto fue lo que dijo sobre la declaración de bienes, y que cada lunes va a dar conferencia a don Jorge Rosiñol, escuchen. La próxima semana, ya que yo termine mi declaración anual de Hacienda, haré pública mi declaración patrimonial, la he venido realizando desde que fui diputado local, cuando fui alcalde, ahora como diputado federal, y próximamente, ya que termine mi declaración anual, ya hacemos todas las personas por obligación, lo haré de manera junta. Pido que se me investiguen para que vean que mis recursos, mis ingresos, mis propiedades, no vienen con ningún nexo, con ninguna mafia, nunca he hecho algo indebido, de cual me tenga yo que arrepentir. Esto pido a las autoridades competentes, al Instituto Electoral, que se me investigue en esa parte. A las nueve de la mañana, acudí a un laboratorio para hacer un análisis antidoping. Estos resultados me lo entregan alrededor de las doce del día, los haré público también, y es para detectar cocaína, marihuana, y antifetaminas, para que vean la transparencia con la cual quiero gobernar Campeche. Siempre, todo arriba de la mesa, no hay nada que esconder en mi persona, ni en mi familia, y lo acabo de hacer, y también, tan pronto tengan los resultados, lo haré en un público. Debería ser una exigencia para todos los candidatos. No es obligación, pero también, ojalá, y todos los candidatos... Pues ahí está la propuesta de don Jorge Rosiñol, abierta a todos los que aspiran a gobernar este Estado. Como jefe de familia, yo creo que es una buena propuesta, porque además, son quienes, en dado caso de que gane, pues, van a dirigir el Estado. Y no sabemos en qué andan metidos. Sería bueno que se le hicieran todo. Ahí está la propuesta. ¿Quiénes le van a entrar? Ya hay respuesta de alguno de esos que aspiran a gobernar el Estado, precisamente, de otros partidos. ¿Qué dijeron? Ahorita que regresemos, le cuento lo que dijimos. Vamos al corte, y regresamos en un momento más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!